Cosas que debes saber sobre la liposucción. 1. Hoy en día los mejores resultados se observan en la liposucción apoyada por tecnologías. Estas van a ser mucho más superiores y la recuperación mucho más rápida. ¿Qué tecnología? Báser, Renuvium, Microaire, BodyTide, etc. 2. Debes retomar ejercicio un mes después de la cirugía. Todos los que tú quieras. 3. Aunque hayas quedado bien marcado, la dieta y el ejercicio deben ser tus aliados y deben convertirse en tu estilo de vida. 4. Debes realizar drenajes linfáticos posterior al procedimiento. Los que te indiquen tu cirujano. Pueden ser manuales, acompañados por ultrasonido, radiofrecuencia, carbociterapia, etc. Si quieres más información, quédate viendo estos videos porque más adelante voy a explicarte en qué consiste el procedimiento de liposucción. ¡Gracias! ¡Gracias!